Ahora chicos, en un tío blanco en directo, al beef que han tenido Rafael Correa y Javier Milei, que puede estar muy divertido, tío, es un beef bastante interesante, aquí somos Team Milei 100%, Team Milei chicos, por favor. Bueno, vamos a ver la foto de perfil de Rafael Correa, tío, que se ha puesto en la cara, no, 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 una mascarilla gigante con la bandera de Ecuador, por el amor de Christopher, por el amor de Christopher, cosa más fea, tío, porque no te has puesto la careta ya entera. Sergio, ¿qué opinas de David Santos? Luego, ahora lo digo, después del vídeo, bueno, no, te lo voy a decir ahora, a mí David Santos me cae bien, a mí David Santos me cae muy bien, y hay muchas ideas que dice que no estoy de acuerdo, y de hecho me parece que muchas de sus posiciones me parecen bastante radicales, es lo que me parecen a mí, muchas de sus posicionamientos, sobre todo con la inmigración, me parece bastante radical, y otras de sus posturas, no todas relacionadas con el tema de inmigración, pero creo que muchas veces sí que peca de radical, incluso de nacionalista, español, evidentemente. No me gustan los nacionalismos, de ningún tipo, pero en lo personal, a mí David Santos me parece un tío cojonudo, en lo personal, en lo personal, es lo que opino de David Santos, y me parece que, pues eso, me parece que luego en algunas de sus ideas, y en las formas que tiene de defenderlas y demás, me parece una persona muy radical, pero también me parece una persona que está abierta a dialogar, incluso está abierta a dialogar con personas que estén mucho más en sus antípodas ideológicas de lo que yo pueda estar, y eso a mí me parece algo que se debe valorar. Incluso está abierto a discutir con gente que pueda ser susceptible a que le pega en un rapapolvos, hablando y con argumentos y demás, y me parece un tío valiente en ese sentido, nada que reprocharle por ahí. A ver, ¿qué dice Javier Miley? Vamos a ver primero a qué ha reaccionado Rafael Correa. O sea, no hay nada más injusto que la justicia social, porque en realidad es un acto violento, redistribuir el ingreso es un acto violento. Vos fíjate esto, es un castigo al exitoso, eso penaliza el crecimiento. Vos mirá esto, suponete que yo tengo dos personas, una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer, y cuando la ve a su mujer, presta ir a la cama, dice, pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres, ¿sí? Entonces invienta la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo, digamos, su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Evidentemente, el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo, ¿sí? En un contexto, además, que se relaciona con la escasez. Cuanto vos más exitoso sos en satisfacer los deseos de tu prójimo, el mercado te premia y te llena de plata, ¿sí? Entonces, fíjate esto, vos te encontrás con que el que inventó la bikini, lleno de plata, y el otro que se mató estudiando, digamos, en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que el hombre de las bikinis tiene dos autos y este tiene ninguno. Entonces se siente profundamente resentido porque mirá todo lo que estudió y no tiene auto, y el otro tiene dos autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga el mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos que difieren de ese. Uno es ir y robarle un auto, pero claro, eso es muy feo. Entonces, ¿qué hace? Va y llama al matón del barrio, ¿para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él, ¿sí? Entonces se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Bueno, a ver, con respecto a esto que ha dicho Javier Milei, no estoy tan de acuerdo. O sea, no podemos decir que una persona que ha triunfado y que una persona que ha fracasado deben su éxito y su fracaso exclusivamente a su talento y a su capacidad de generar bienes que sean útiles para la gran sociedad. Yo creo que en el éxito, tanto en el éxito como en el fracaso, hay un factor de suerte o de mala suerte que puede ser mayor o menor y también hay un porcentaje de talento y de capacidad y de diligencia a la hora de emprender determinadas acciones en la vida que te pueden llegar hacia un lugar o hacia otro. Y yo creo que esto no lo podemos olvidar. Puede haber gente hipercapaz que por unas circunstancias coyunturales que hayan estado fuera de su alcance haya acabado en un lugar totalmente marginado y que esté al borde de la exclusión social y que sea una persona perfectamente capaz. Entonces, yo no creo en la redistribución de la riqueza tampoco. Yo no creo que habría que quitarle dinero al que ha sido exitoso para darle dinero a la persona que sea fracasada o que esté en riesgo de exclusión social y convertir esto en una especie de sangría continua en el tiempo y demás. Pero yo sí que creo que hasta cierto punto es irremediable que en las sociedades actuales haya un mínimo de impuesto, un mínimo de recaudación para intentar ayudar a estas personas que estén en un riesgo de exclusión social o estas personas que hayan fracasado y que se encuentren en la quiebra o que sean pobres y demás para ayudarles o para incentivarles a integrarse de nuevo en la sociedad. Ya te digo, no deberían de ser refuerzos continuos que fomenten el parasitismo social sino que creo que deberían de ser ayudas esporádicas y con condicionamientos pues por ejemplo darles cursos sobre determinadas materias que luego puedan abrirles las puertas en el mercado laboral ofrecerles ciertas ayudas en determinados momentos muy puntuales sujetas a que estudien o busquen un trabajo o demás. Yo sí que creo que hay que ser un poco más laxo y entender la complejidad del sistema como para no reducirlo todo a el que trabaja y el que tiene. Es simplemente porque se lo ha ganado y el que es pobre y no tiene absolutamente nada es simplemente una persona que es un descerebrado que es que no ha hecho lo que tenía que hacer. Muchas veces hay circunstancias que se nos pueden escapar a esto. Pero tampoco podemos controlarlo todo, por eso la hiperplanificación que plantean los grupos y los partidos políticos de izquierda me parece absolutamente descerebrada y antinatural y me parece que es imposible de incorporar por la mayoría de los seres humanos. Eres el mejor, me encanta verte y escucharte. Esto lo dice Alonso Calero. Bueno, creo que tienes el criterio bastante bajo, lo cual agradezco porque eso significa que te encanta verme y escucharme y muchas gracias por tu superchat. Alonso Calero y luego creo que mi mochin tenía por aquí otro superchat que dice a los empresarios cuando nos la jugamos y triunfamos somos lo peor y si nos va mal nadie nos da una palmadita. Joder, lo sé, soy empresario. Esto también es verdad. Y hay muchas veces y se tiene una imagen muy distorsionada y muy injusta sobre lo que son los empresarios y lo que se juegan los empresarios. Y no sé, a mí me parece que muchas veces se merecen todo el dinero que ganan y más en ese sentido. Así que totalmente de acuerdo contigo, mi mochin. Y dice, y estos cinco pavos para que te tomes una copa, bro. Bueno, hemos pasado de cervezas a copas según se va calentando la noche. Ya veo que cada uno en su casa está un poco a lo suyo. Muchísimas gracias, mi mochin, por el superchat. Pero vamos a ver lo que le ha respondido a Rafael Correa. Dice Rafael Correa. Dice, una buena forma de redistribuir el ingreso. Ponerle impuesto a las estupideces. Este sería uno de los principales contribuyentes. Bueno, vemos que no ha dado demasiado argumento. Simplemente ha hecho una coña con referente a las palabras de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei a Rafael Correa lo despedazaría en un debate. Así que ten cuidado, Rafael Correa, ten cuidado con las cosas que vas diciendo por redes sociales sobre el bueno de Javier Milei. UTBH más uno. Me ha encantado el speech. No sé a qué speech te refieres. Pero bueno, si te ha encantado, yo me alegro por ello. Muchas gracias, Víctor Carrera. Vamos a ver qué le ha contestado luego Javier Milei. Es que aquí empieza a hallar lo bestia, tío. Aquí empieza a hallar lo bestia. Va súper loco Javier Milei. Está súper loco. Mírale. De Javier Milei. No solo has sido un mierda como presidente, como todo zurdo, se nota que pese a ser economista no entendés cómo se determinan los ingresos. Obvio que tampoco entendés que el Estado es un robo y la justicia social es injusta. Rebatí mis argumentos sin chicanas, sorete. Jajajaja. Tú, ¿eh? Este es un Biff muy guapo que no esperábamos para un lunes por la noche, chicos. Yo estoy bastante contento con este Biff. Ay, madre mía. Dime que le ha contestado Rafael Correa, por favor. Dime que le has contestado, Rafael. Rafael de mi vida, dime que le has contestado. Bueno, bueno, bueno. Están con Biff, están con Biff. Vamos a ver dónde continúa este Biff. Aquí está. Bueno, aquí he puesto lo de las estupideces. Y aquí dice, así usan la plata los socios de la cámara. Esto lo ha retuiteado. Hoy es un día de compartir. Menos Estado es más libertad. Javier Milei. Socio, no sé qué tal. Cámara de Comercio de Quito. Pues bueno. Pues muy bien. Vamos a ver si Javier Milei ha respondido a esto. Javier, por favor, no sea usted un sorete. Vamos a ver. Bueno, Javier Milei debe estar desatado contra Rafael. Este, madre mía, chaval. Se ha retuiteado cosas a este pavo. Madre mía, se ha retuiteado cosas. Madre mía. Pero que está loco. Javier Milei se ha vuelto loco. Se ha vuelto absolutamente loco. Se ha puesto a retuitear a todo el mundo. Yo creo que ahora, chicos, si entráis en Twitter y etiquetáis a Javier Milei y a Rafael Correa, y le decís a Rafael Correa que sos un sorete, que no sabe absolutamente nada, y que sos un zurdo de izquierdas, que solo ha destruido economías, te lo retuitea, eh, Javier Milei. Suerte o pericia. Se puede ayudar, pero deben darse dando a entender que las garantías de éxito no vendrán de un ente externo, sino de uno mismo. Una ayuda es una oportunidad, no garantía. Estoy de acuerdo contigo, Podo, y sí que estoy de acuerdo que también puede entrar determinada pericia o demás, pero también hay un factor de suerte. Hay un factor de suerte. No se puede planificar el éxito. Igual que no se puede planificar la economía, tú no puedes hacer un plan detallado que te garantice al 100% el éxito. Puedes tener una voluntad inquebrantable y cuando fracasas, volverte a levantar. Y hay perfiles que pueden dar, pero hay perfiles que no aguantan esa presión. Ya quiero decir, cuando hablo de suerte, te hablo también de capacidades, de cómo es la personalidad de cada uno, y muchísimos condicionantes que pueden hacer que a lo mejor una persona con más talento triunfe menos que una persona con menos talento, pero que simplemente ha sabido desarrollar otras actitudes que le han colocado una mejor posición. Y eso es algo que genera muchísimo resentimiento. Y eso es una de las principales, no pegas, pero es una de las principales causas de frustración que le causa a mucha gente cuando habla del sistema capitalista y demás. Aunque yo estoy con Antonio Escotán, lo que decía es que el sistema capitalista nos ha salvado. El sistema capitalista nos ha ofrecido las mejores condiciones de vida que se han visto jamás en la historia de la humanidad y unos niveles de prosperidad y unos niveles de avance, tanto tecnológico como científico y tal, que no tienen parangón en la historia. Y estamos en mitad de eso ahora mismo. Entonces, claro, cualquier vuelta a una especie de economía planificada, a mí eso me parece algo como ya prehistórico, ¿sabes? No se puede plantear esto a estas alturas, ¿sabes? Pero vamos a ver qué es lo que dicen por aquí. Gran izquierdista, corrupto, prófugo de la justicia de su país, queriendo tratar de estúpido a mi ley, el descargo y la vergüenza de este criminal prófugo es enorme. Bueno, va a saco, ¿eh? Va a saco. Bueno, no le ha puesto nada más, solo ha retuiteado, os estaría bueno que las estupideces fueran todos los gastos de representación y viáticos y autos que tienen todos estos corruptos, perversos e inoperantes. Todo muy lindo con lo que dice Acuña, comparto, ¿sabes cuál es la cuestión? Ah, bueno, esto no... Con esto. Como buen político ladrón, lo único que sabe hacer es cobrar impuestos a los que sí producen algo útil. El único impuesto que debería existir es el impuesto a lo robado y debería ser al 100%, en cuyo caso, el loco del ático se quede en la calle. Miley es una verdadera economista y qué excelente respuesta te dio más Rafael y te dejó callado, cínico, sentenciado. Pues bueno, yo creo que está un grande Miley, está retuiteando más o menos Miley de forma masiva, todo lo que es insultar a Javier Correa o defenderle a él, crack Miley, tal, bueno. No ha elaborado mucho más en... Javier Miley es uno de los más grandes de todos los maestros, las cosas funcionan tal cual dice y su gran problema es que llegó cuando vos, Rafael y todos los demás estaban bien podridos. El futuro es liberal, lo otro, la impuesta decadencia. Me ha parecido un buen beef para un lunes por la noche en Twitter. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Dice Víctor Carrera, el donativo era por ayudar en momentos puntuales pero no generar clientelismo. Ese discurso es al que me sumé. El donativo era por ayudar en momentos puntuales pero no generar clientelismo. Ese discurso es al que me sumé. Pues muchas gracias por tu superchat y muchas veces por ayudarme de forma puntual con estos superchat. Víctor Carrera, me dais la vida, chicos. Y... ¿UTBH es nazi? ¿En qué multiverso estoy? ¿Saca media acá? Yo quiero al libertario. ¿En qué momento? No... No sé. ¿En qué... ¿En qué vídeo estás? El gran problema del Estado son las personas que lo gestionan. Son malos gestores. No, son personas imperfectas, tío. En muchas ocasiones son malos gestores. En muchas ocasiones la gestión de una situación... Fíjate lo que estaba pasando en España con lo de la pandemia y demás. Tío, ¿quién está al mando de Fernando Simón? No tiene ni el MIR. El ministro de Sanidad es un licenciado en filosofía. Esto, en un momento de crisis sanitaria brutal. Eso no es práctico. Y esas personas se han sostenido donde están simplemente porque hay un entramado burocrático que las sostiene ahí. en una empresa privada, si esto hubiese sido una gestión privada en la que hay que salvar los muebles sí o sí y no se trata de guardar la silla pase lo que pase, no, en la que hay unas consecuencias reales cuando la cagas, que es lo que pasa en la iniciativa privada, ahí hubiesen cortado cabezas pero así, con una máquina segadora. Y no, nosotros no lo hemos hecho porque hay que guardar este sitio, hay que guardar este otro, es que este señor no se puede tal, es que nos conviene, vamos a tener aquí a Fernando Simón, vamos a poner tal y tío, no estáis jugando con vuestras movidas y tal, en un momento que no hay crisis y demás, pues bueno, pero cuando vienen maldadas, cuando de repente hay una crisis, una pandemia mundial, qué cojones, es que es algo aberrante, es algo absolutamente irracional, imposible de comprender cómo en un momento, en unas circunstancias como una crisis como esta, cómo no ha habido una iniciativa desde el mismo estado de poner a gente competente en esos puestos de toma de decisiones y de gestión, alguien tan importante como es el ministro de Sanidad, colega, es que manda huevos, manda huevos, para sujetar la cartera está muy bien en la foto, pero para el resto no, y eso es una cosa que en el estado pues se producen estas redes de influencia, de intereses, de corrupción, que yo creo que no podemos o no estamos capacitados todavía para vivir absolutamente sin estado, para vivir en esta especie de sueño anarcocapitalista que tienen algunos y demás, yo creo que eso es inviable, yo creo que tenemos que sostenernos por lo menos a algo mínimo que haya ahí, pero tío, hay que reconocer lo obvio, y lo obvio lo obvio es lo que es y lo obvio lo hemos visto, en fin, vamos a pasar de tema, vámosla mucho, vámosla al beef este de Emile y Rafael Correa, por favor, más chicos, más, más encontronazos como esto en Twitter, por favor, me alegráis los lunes por la noche.